Comienza ya el cuarto día del podcast que te contará toda la información de las elecciones de Andalucía que tendrán lugar el próximo 19 de junio. Y parece que Macarena Olona ya ha ganado la primera batalla en estas elecciones, ya que finalmente la Junta Electoral ha rechazado la solicitud presentada por la coalición Andaluces Levantados y ha admitido que no existe ningún obstáculo legal para que sea la candidata de Vox. Todo esto, a pesar de que el Ayuntamiento de Salobreña cancelase su empadronamiento. Que tiemble ya Teresa Rodríguez, que ya estaba dando palmas y haciendo tiktoks. Has corrido mucho para esto, Teresa. Macarena, ¿qué ha pasado? Macarena Olona y su empadronamiento fraudulento. Empadronamiento fraudulento. Empadronamiento fraudulento. Empadronamiento fraudulento. Es difícil, ¿eh? Y Juan Marín, que ha confirmado que dejar a la política se obtiene menos de tres escaños, también tendrá que seguir con su miedo a no prolongar el gobierno actual, porque la candidatura de Macarena Olona no va a pararse. Hay miedo. Hay mucho miedo a que este gobierno continúe. Yo he recibido una ya ayer. Una, no sé si llevo dos o tres, me da igual. Pero sí que quien tendrá que estar contento, o al menos fingir alegría, es Moreno Bonilla, que aseguraba que quería confrontarse con todos los candidatos que se habían presentado a las elecciones. Pues bueno, enhorabuena, porque ya podrás hacerlo. Ahora solo falta que la aceptes en tus debates electorales. A mí me gustaría enfrentarme, confrontar con todos los candidatos que se han registrado en estas elecciones autonómicas el 19 de junio. Me gustaría. Y creo además que sería lo razonable. Ahora también quiero hacer una observación que las normas hay que cumplirlas, evidentemente. Aunque surgen dudas, porque hace unos días que el todavía presidente de la Junta de Andalucía aseguraba que todo puede pasar y no descarta nada, ni siquiera repetir las elecciones. Pero el motivo por el que Moreno Bonilla adelantó las elecciones no era porque estaba muy preocupado y necesitaba un gobierno que pudiese aprobar este mismo verano un nuevo presupuesto autonómico. Entonces, ¿por qué repetiría las elecciones si esto retrasaría aún más la aprobación de estos presupuestos? Pues es que está muy claro. Su única ambición es gobernar en solitario. Pero sentimos decir que los sondeos, incluso aquellos que suelen favorecer a los populares, están dejando claro que eso no es muy probable que pase. El PSOE, por su parte, continúa su campaña. Eso sí, siempre intentando atacar da igual que ellos tengan más que callar. Adriana Lastra incluso se atrevió a acusar a Vox de intentar saltarse la ley con el empadronamiento de Macarena Olona. Bueno, que la derecha es una especialista en exigirle a los demás el cumplimiento de la ley, a todos los ciudadanos, porque es nuestra obligación cumplir las leyes e intentar saltárselos ellos. Y yo creo que el caso de Macarena Olona es un ejemplo de intentar saltarse la ley. Y en este caso, pues la loreja hay que cumplirla. Porque claro, el PSOE respeta las leyes. Pero esto siempre y cuando no les recordemos figuras como Teresa Fernández, que se empadronó en Sevilla para acudir a las elecciones. O Carmen Herrera, que está empadronada también en una casa en la que ella no reside. Parece que tampoco se acuerdan de su gestión económica en Andalucía, porque este fin de semana Juan Espadas hablaba de los socialistas como la mejor opción de gobierno para gestionar los fondos de la Unión Europea. Que no es otro que el de la recuperación de la confianza para mejorar el gobierno andaluz y para dar mucho más de sí, porque Andalucía es capaz y porque creemos que hace falta en este momento concreto de la historia, hace falta en Andalucía el mejor gobierno posible para gestionar la mayor cantidad de recursos económicos que vamos a tener en los próximos cuatro años. Un PSOE que este fin de semana ha celebrado su segundo acto de precampaña. Allí ha acudido el intocable líder socialista Pedro Sánchez a que la seguridad de Moncloa ya le ha recomendado evitar paseillos por las calles andaluzas, por miedo a las consecuencias. Sí, pero por miedo a unas consecuencias muy distintas a las vividas tras la llegada del rey emérito, pese a que la izquierda se empeñe en pedir democratizar la monarquía. En el acto del fin de semana hemos conocido el nuevo eslogan del partido para hacer frente a estas elecciones, a las elecciones andaluzas. Y sí, se nota que Sánchez ya no tiene a Iván Redondo en sus filas. Porque en realidad, si tuviéramos que resumir en dos palabras de qué van estas elecciones, en Andalucía o en cualquier otro lugar cada vez que son convocadas, cuando hablamos de la izquierda y la derecha es bien claro, o derechos o derechas. Derechos o derechas, dice el presidente más liberal y democrático de nuestra historia. El mismo que nos obligó a utilizar mascarillas durante meses, incluso en exteriores. Y el mismo también que decretó inconstitucionalmente el segundo estado de alarma, que se inventó un ministerio de la verdad para acabar con la libertad de expresión o que está tratando de minar el poder judicial para manejarlo a su antojo. Un abanderado de la libertad. Pero ojo, porque la segunda idea del socialismo andaluz es todavía mejor. Quieren reactivar el impuesto de sucesiones. Después de pedir paguitas por las redes para financiar su campaña en Andalucía, ahora reconocen que quieren volver a robar a los muertos. Una vez más, ha sido Vox el primer partido en pronunciarse ante esta nueva barbaridad con la que quienes acabarían pagando, como suele ocurrir con estas medidas, serían las clases bajas. Porque Macarena, en el Congreso de los Diputados, como diputada nacional a cortes, como secretaria general, ha redactado una ley, ha redactado una ley de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Pero, ¿cómo van los hundeos? Pues hay nuevas encuestas, esta vez de OK Diario, que indica lo siguiente. Vean, el Partido Popular continúa bajando, aunque se conserva a 6 puntos de ventaja del PSOE en las elecciones de Castilla y León a Vox, sólo 11 escaños, cuando en realidad fue muy diferente. Consiguieron 13 escaños. Si aplicamos el margen de error cometido por esta misma encuesta, el PSOE en estas elecciones tendría 37 escaños y PP y Vox estarían empatados con 32. Ahora habrá que ver el cambio real que tendrá, y más cuando acabamos de conocer la realidad del empadronamiento de Macarena Olona. No hay ninguna ilegalidad. Sobre este asunto le hemos preguntado a Rodrigo Panero, de Electomanía. ¿Cómo va a afectar a Vox a nivel electoral que Macarena haya ganado esta batalla judicial? Pues esta ha sido su respuesta. ¿Qué podemos esperar de esta situación? Un refuerzo de Vox a la espera de cómo sean los movimientos dentro del bloque de la derecha. Bueno, todavía queda mucha campaña por delante y tal y como Vox ha anunciado, este ha sido el primero de los muchos ataques que sufrirán de todas las formaciones políticas. Una campaña que cada vez tiene un aroma más claro. Todos los partidos contra Vox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!